que tal muy buenas ya no falta nada para terminar este vídeo tutorial este proyectazo espero que hayáis disfrutado muchísimo viendo estos pasos a pasos viendo este pedazo de zoom que hemos preparado el cómo hemos cuidado este vídeo tutorial espero que sea de vuestro agrado y sobre todo que pintéis muchos 28 de esta manera a partir de ahora ahora ha llegado el momento de la verdad ese momento en el que muchos de vosotros tenéis pánico en el que no creíais cómo voy a aplicar un una veladura con el aerógrafo sobre un 28 pues aquí lo tenéis aquí os estoy enseñando la dilución con la que trabajo digamos que tenemos que dar varias pasadas que prácticamente no cubre y después insistiendo un poquito más empezaremos a cubrir fijaros dónde voy aplicando este tipo de tonalidades tenéis ahí en pantalla la paleta podéis ver los colores que he utilizado quizás no he utilizado todos pero que me permite añadir todos estos colores a la paleta húmeda una vez que tengo todos esos colores en la paleta húmeda me permite entender si necesito más de uno o más de otro puedo hacer mezclas sin embargo si únicamente tuviéramos un único color después solamente tendríamos un color como filtro a la hora de limpiar no sabríamos si en vez de utilizar este marrón más anaranjado o este marrón más rojizo o este marrón más verdoso nos iba a venir mejor por lo tanto yo recomiendo que añadáis colores en vuestra paleta a lo mejor no los utilizáis pero no os preocupéis tampoco pasa nada porque gastéis una gotita de color de verdad disfrutar pintando y perder el miedo a pintar las veladuras de esta manera como estáis viendo en pantalla estoy trabajando con magenta en la zona de la rodilla en la zona de los codos puedo dar un toquecito en las manos en zonas en las que considere que podría haber este tipo de tonalidad si no sabéis en qué zonas puede tener este tipo de tonalidad la piel os recomiendo lo de siempre buscar información en internet que os será de gran ayuda a mí personalmente me gusta darle un poquito en las rodillas en los codos y un poquito en los nudillos son zonas en las que normalmente tenemos un poquito más de sangre o se nos suele hacer un poquito más rojizas ya que estamos vivos si estuviésemos muertos seguramente serían de otro color pero como queremos darle mucha vida a la figura vamos a utilizar más rojo sobre la miniatura rojo quiere decir muchas veces magenta o a lo mejor naranja no quiere decir que solamente tengáis que utilizar rojo para pintar sobre la piel podéis utilizar verdes podéis utilizar azules el color que más os guste lo único tened en cuenta que dependiendo el color que estemos utilizando el color que tengamos debajo nos va a cambiar quizás se nos va a saturar quizás se nos va a desaturar se nos va a hacer más grisáceo más marrón o quizás el resultado no es el deseado entonces si tenéis una piel que torna mucho hacia naranjas tened cuidado con los azules si tenéis una piel que torna mucho hacia los magentas cuidado con los verdes y si tenemos una piel que torna amarillos cuidado que puede que esté enfermo así que tener mucho cuidado con los colores que elegís a la hora de pintar vuestras figuras todos los colores son válidos y recordad lo más importante es jugar con muchos matices para dar mucha más riqueza cromática si únicamente trabajamos con el mismo color seguramente técnicamente esté muy bien pero a nivel cromático puede que le falte un poquito de gracia aquí veis que estoy trabajando con diferentes tonalidades y con cada una de ellas voy a ir tiñendo algunas de las zonas no quiere decir que tenga que teñir todas ellas quizás puedo dar un filtro sobre ese magenta en algunos puntos si no me ha convencido del todo si quiero que ese magenta se me torne un poquito más hacia rojo o a lo mejor quiero darle más intensidad al marrón con este tipo de amarillitos de estos marrones ocres pues en función de todo lo que quiera voy a ir buscando una u otra cosa entonces como debemos limpiar recordad siempre recomiendo que partamos desde un tono medio y vayamos hacia la sombra es un proceso totalmente inverso a cuando trabajamos con el pincel porque digo esto porque sé que muchos de vosotros vais a utilizar un blanco o colores que tienen muchísimo blanco entonces mucho cuidado con eso porque no os lo recomiendo para nada si utilizáis colores que tienen mucho blanco que están muy cercanos al blanco puede que el resultado sea un punteado sobre vuestra figura un efecto polvoriento mucho cuidado con eso porque no es de agrado os va a planar mucho la figura vais a creer que estáis limpiando y en realidad se os está tiñendo todas esas líneas oscuras esos perfilados en sombra que habéis generado se os va a grisar o desaturar todos los colores y os va a dejar un aspecto un poquito desde mi punto de vista que parece más como si fuese polvo o talco en realidad muchas veces es ese mateador o el pigmento blanco que suele ser o es más grueso que otro tipo de pigmentos más oscuros o más saturados por lo tanto te deja ese efecto un poquito extraño como de polvo sobre la figura entonces para corregir ese efecto os recomiendo que utilicemos colores muy saturados ya que a la hora de trabajar en filtros no se va a notar esa saturación a no ser que incidas muchas más capas y después trabajemos con colores un poquito más oscuros porque digo esto porque si hemos trabajado como yo os he explicado empezando desde la zona inferior hacia las zonas centrales o medias después habremos tenido con este color en la zona de sombra por lo tanto a lo mejor necesitamos corregirlo metiéndole más profundidad de esta manera podemos volver a insistir con un color un poquito más oscuro y corregir la capa anterior en el caso de que hayamos perdido esa sombra fijaros que siempre aún así con el aerógrafo entiendo cómo funcionan los materiales en siendo entiendo cómo funciona cada una de las formas de manera independiente y cómo funciona la miniatura en un conjunto ya que a lo mejor te interesa recalcar reforzar la luz o la sombra en determinados puntos de manera singular separada aislada pero a lo mejor te interesa en manera más genérica focalizar la luz a lo mejor cerca de lo que sea en este caso a lo mejor del hacha de la cara del casco de la cornamenta a lo mejor te interesa mover ahí la luz por lo tanto quizás te interese añadir un poquito más de sombra de la que ya tenías previamente con el aerógrafo en determinados puntos de esa manera no quiere decir que estés añadiendo sombra simplemente añades otra nueva gama una gama un poquito más oscura digamos que estamos trabajando con un color marrón pues estos marrones van a ser un poquito más apagados o quizás más saturados pero de esta manera estaremos cambiando los marrones que teníamos más próximos a la zona que queremos reforzar de esta manera tendremos siempre luz tendremos siempre color no estaremos trabajando con sombra pero visualmente dará un aspecto de que es un poquito más oscuro que lo que queremos reforzar con luz de esta manera limpiaremos esa zona e incluso bajaremos la intensidad y reforzaremos lo que a nosotros nos interesa por eso a mí me gusta trabajar sin enmascarar porque me permite trabajar zonas que a lo mejor de primeras no me imaginaba que te deberían llevar esa sombra pero después me he dado cuenta de que debería añadir más sombra por ejemplo en la zona de la cornamenta es un caso muy interesante para tratar ya que como podéis ver estaba limpiando con ciertos colores y después voy a seguir insistiendo con colores más oscuros porque me interesa reforzar la cornamenta de cierta manera como será colocando la luz lo más próxima hacia el casco pero no perdiendo las puntas de estos cuernos por lo tanto después volveré a reforzar un poquito más a pincel pero ahora estamos centrados con el aerógrafo así que centraros en ver esto qué es lo que estoy haciendo tiñendo cuando teñimos muchas veces baja un poquito a la luz baja esa intensidad o esos valores o esa información que habíamos generado si trabajamos tiñendo con veladuras seguramente no eliminemos toda la información quedará rastro luego decidiremos nosotros mismos si ese rastro que queda es correcto o quizás necesitamos reforzarlo si hay que reforzarlo tendremos dos vías una hacia la sombra reforzando la sombra o dos hacia la luz hacia la luz de nuevo como reforzamos eso ya trabajaremos a pincel esto es simplemente limpiar de manera más general si con esta forma has limpiado todo y te ha quedado perfecto ya está no hace falta tocar más pero si quieres un puntito extra si ves que en algo has perdido esa información quiere reforzarlo recuerda siempre podemos volver otra vez al pincel de hecho luego os veréis que os enseño cómo trabajar de nuevo con el pincel mirar qué manera tan sencilla de hacer un degradado en el cuerno fijar la cornamenta como la tenemos ahora que tiene una zona más blanquecina más grisácea otra con más marrones ocres otra con marrones anaranjados y luego zonas mucho más oscuras tirando hacia el negro fijaros que aquí en el hacha igual estoy aplicando zonas de sombra en determinados puntos estos colmillitos estos dientes que habíamos hablado de ellos pues voy a añadir un poquito más de sombra en las puntas pero después me tocará volver a reperfilarlo a lo mejor no perfilo todo simplemente dándole dos toquecitos en algún punto es suficiente pero si tuviéramos que reperfilarlo recomiendo que este perfilado sí que lo hagamos con mucho cuidado ya que si aplicamos blanco puro se nos va todo este efecto si por algún casual cometéis algún tipo de araña se mueve un poco la pintura como habéis podido ver que se me ha movido de más mi recomendación siempre es esconder esa gotita de agua en algún punto en el que después podamos trabajar con un color más oscuro para taparla o simplemente mover una zona de sombra y después tocar con el pincel para terminar de eliminarla no intentéis meter vuestras tarpas los deditos por ahí que podéis enguarriñar todo y por favor no sigáis pintando porque está encharcada la superficie y os ha salido la pata de araña porque no puede absorber más pintura esa zona por lo tanto no tiene ningún sentido seguir pintando ahí esperad el tiempo suficiente moveros a otra zona y pintar en la otra zona fijaros que sigo añadiendo ciertos negros pero ya en zonas muy controladas muy concretas ya que me interesa tener esta oscuridad en algunos puntos muy concretos pero no en todo y ahora vamos con colores extraños verdad a dónde voy con estos verdes sergio a dónde vas pues aquí lo tenéis como podéis ver estos blancos tienen un poquito de verde en algunos puntos porque me interesaba modificar esa intensidad y mover las temperaturas prácticamente nadie se ha fijado en estos verdes espero que después cuando veáis la figura de nuevo veáis este tipo de tonalidades ya que de primeras son digamos matices que están sobre la pieza pero no se llegan a interpretar no sigan a entender porque porque de nuevo lo explico trabajo con filtros con veladuras para mí esto es una veladura correcta trabajar una veladura desde el inicio para mí no tiene ningún sentido ya que estamos trabajando con un proceso de finalización desde el inicio no tenemos construida ni la luz ni la sombra ni la volumetría y técnicamente está terminada la figura por lo tanto esto la veladura la recomiendo siempre al final no soy un hater de las veladuras simplemente entiendo el proceso y considero que después son mucho más efectivas que trabajándolas al inicio ya habéis visto que no se va a empastar la figura aunque sea un 28 ya habéis visto que se pueden aplicar capi base desde en un 28 y después velar con el aerógrafo así que no tenéis más excusas fijaros todas las tonalidades que voy aplicándole a la piel a los rojos a los marrones a todo dependiendo la capa que tengamos debajo nos va a agarrar de una manera totalmente diferente a la otra por lo tanto tened en cuenta un poco el resultado porque como podéis ver podéis aplicar este tipo de tonalidades en zonas en las que queremos generar cierta sombra pero no estamos utilizando negro estamos utilizando color por lo tanto no se nos va a ensuciar sin embargo se nos va a reforzar esas tonalidades va a quedar mucho más interesante jugar con colores con las temperaturas que jugar con blanco con negro si en algún momento necesitamos trabajar con blanco con negro por supuesto podéis trabajar con ellos simplemente que si vais directamente a ese color a ese negro os perderéis todas estas ramas cromáticas con las que podéis disfrutar por el camino fijaros que sigo trabajando con ciertas veladuras voy dando sus toquecitos voy reforzando sombras voy limpiando podéis observar que muchas veces no cambia el color pero sí que hay cierto brillo en algunas zonas se ve algo digamos que ahí es donde estoy pintando y esa es la veladura si eso lo hacéis a pincel os vais a eternizar vais a tardar muchísimo tiempo si por lo que sea necesitáis hacerlas a pincel por supuesto os enseño en otros video tutoriales cómo hacerlas a pincel y en esto os voy a explicar después cómo seguir insistiendo con veladuras pero a pincel fijaros que me voy haciendo mezclas las mezclas las hago en la paleta húmeda como siempre y voy probando luego dentro de la cazoleta del aerógrafo no me hago mezclas aparte que no puedo controlarlas ni conozco bien la dilución siempre me gusta hacer la mezcla sobre la paleta húmeda y después me la llevo con el pincel al aerógrafo así de sencillo y nada como ya estáis viendo estamos terminando con el aerógrafo en esta miniatura ya habéis visto lo limpita que está pero aún así hay ciertas cosas que las vamos a seguir tocando a pincel más que nada porque quiero traeros lo mejor recordad que estamos trabajando con un zoom enorme entonces a lo mejor aunque esté limpio veréis que puede parecer que no está al 100% limpio eso simplemente porque tiene un zoom enorme si la veis en mano los afortunados que habéis podido ver esta figura en mano veréis que está muy limpita y los resultados sorprenden de la definición y la limpieza y sobre todo la gama cromática ya habéis visto que se pueden aplicar infinidad de colores y disfrutar pintando con todos ellos ya sabéis que soy un pesado de la información ya sabéis que me encanta trabajar de esta manera que me gustan los colorines así que lo siento si estás buscando una paleta de grises intentaré traerla en otro video tutorial pero me va a costar yo necesito el color en mi vida necesito disfrutar ya veis que voy dándole matices al verde a las piedras de una manera muy muy sencilla voy añadiendo ahora estos azulitos porque estos azules porque quiero dar humedad así de sencillo quiero que estos verdes parezcan mucho más húmedos si en vez de utilizar un verde hubiera utilizado un rojo o un morado o quizás un negro hubiera tornado el color a otro tipo de tonalidad o temperatura o de saturación y no es mi intención mi intención era tener algo saturadete y que da sensación de humedad y los azules van de lujo para ese tipo de cosas y vamos a darle más matices ¿qué debemos utilizar cuando pintamos hierbajos, terrenos, cosas así? muchos colorines, así de sencillo de nada nos vale pintar todo verde y que parezca que es un césped recién regado no me gusta, siempre me gusta jugar con tonalidades como podéis ver podéis aplicar este tipo de verdes, marrones, lo que queráis si tenéis hierbas un poquito más azuladas, otras más amarronadas seguramente quede mucho más realista o interesante por esas tonalidades que si solo jugáis con un color si jugáis con un color, perfecto, no hay ningún problema paso a paso pero después veréis que aplicando más tonalidades aplica algo mucho más interesante digamos que entra la parte artística y el gusto personal no quiere decir que tengáis que hacerlo pero a mí personalmente me gusta y así que os lo enseño en este videotutorial söm,"het". Unde la parteь de la parte artística y el gusto personal y beancieaz, una parte del público Y por qué no, algunas luces ya sueltas a pincel y digamos que ya tenemos esto preparado para seguir trabajando esas veladuras a pincel. Así que no te despistes, no te duermas ahora porque ahora viene algo más. Esto es para los que no queréis pintar con el aerógrafo o las veladuras o que por dificultad, por lo pequeño que es, por lo que sea, necesitáis trabajarlo a pincel. Así que vamos a centrarnos también en el pincel. Vamos allá. Por ejemplo, vamos a trabajar los cueros con un poquito de tinta para tener diferentes acabados, que sean un poquito más atinados o brillantes. Entonces, ¿cómo incidimos? En algunos puntos veréis que añado un poquito de tinta, no en todas las zonas. Intento buscar la zona de sombra o zona media si me interesa reforzar hacia la sombra. Como podéis ver, así de sencillo. Tenía ya tonalidades más verdosas, pero ahora me interesa meter un poquito más de marroncito en algunos de ellos aquí. Y reforzar la sombra. Ya habéis visto que en algunos puntos la sombra se va haciendo un poquito más oscura, más intensa. Y ya vais viendo cómo va cambiando. Si por lo que fuese necesitáis un poquito más, siempre os voy a recomendar utilizar, por ejemplo, un azul, un verde, algún color con el que podéis juntar este marrón. Y que se os haga mucho más profundo. Intentar evitar el negro. ¿Que queréis utilizar negro? Sin ningún problema, podéis utilizarlo. Pero ya veis que con un poquitín de azul o algún color similar podéis conseguir esta profundidad. Y nada, esto es lo que voy a ir haciendo en cada una de estas vendas, en esas zonitas de sombra que quiero reforzar. Que a lo mejor me ha quedado un poquito de aquella manera. Que a lo mejor digo, vaya, se me ha quedado oscuro y necesito meterle más profundidad porque no quiero meter aquí luz. Pues este tipo de cosas. Ya veis que voy jugando con diferentes tonalidades, que a algunas de las zonas de la venda le voy a añadir verde, más naranjita o un marrón más anaranjado. Así que ahí lo vais teniendo. Vamos aplicando este tipo de matices y estos van siendo los resultados. Veis, por ejemplo, que voy dando un matiz verde. ¿Por qué no? Disfruta jugando con los colores. Haz combinaciones muy chulas. Intenta basarte siempre en algo realista, pero tampoco te agobies. Son figuras de fantasía y puedes pintarlas como quieras. No te preocupes. Si pintas un hueso púrpura a lo mejor queda un poco extraño. Pero de verdad, prueba. A lo mejor a ti te gusta y lo puedes justificar de alguna manera. Gracias. 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 Y esto es lo que os comentaba, en la parte de los cuernos a lo mejor alguna zona se ha quedado un poquito plana de cara a sombra, quiero reforzar ese volumen, por lo tanto puedo coger las tintas, un color mate, lo que más nos guste y reforzarlo como podéis ver, a base de golpecitos, toquecitos, vuelvo a sacar ese volumen que a lo mejor está un poquito perdido, se nos había desvanecido un pelín. Y ya veis que voy tocando aquí ya un 5% de la miniatura, recordad, la miniatura está lista, no hay que tocar nada más, pero si queremos darle un puntito extra de trabajo, cuando volvamos al pincel vamos a repintar un 5% de la miniatura, nada más. Recordad que cuando hacíamos al pincel, al inicio, trabajábamos repintando el 90%, ahora va a ser todo lo contrario, recordad, a partir del aerógrafo es justamente a la inversa de como hacíamos las capibases con el pincel. Estas son las capiglazing. Fijaros que voy a reforzar un poquito el cuerno, en algunas zonas que había perdido esa intensidad, esa luz, y que me interesaba recalcarla. Ya veis la comparación entre un cuerno y el otro. Así que, nada, es ir ajustando así cositas poquito a poco. Ya veis que estos tres toquecitos son la clave si queremos conseguir un aspecto mucho más potente. Pero, de verdad, la miniatura estaba lista, no os agobiéis si esta parte se os está haciendo dura. No os preocupéis lo más mínimo, son dos o tres toquecitos. Ya iréis viendo poquito a poco, con práctica, dónde debéis tocar esos dos toquecitos y ya está, porque cada figura te lo va a pedir en un sitio. Yo los utilizo para reforzar el perfilado, la parte técnica donde la he perdido, si la necesito, o para focalizar más donde a mí me interesa. Y nada, aquí tengo que despedirme. No queda mucho más de este videotutorial. Ya os dejo con los últimos toquecitos, con este óxido en algunas zonas. Y poco más que decir. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este videotutorial, este 28mm a mi máximo nivel. Espero poder seguir trayéndoos más 28mm como estos. Sé que muchos de vosotros me lo habéis pedido, así que seguiré trabajando para traeros más y más 28mm de estos. De nuevo, muchísimas gracias por todo ese gran apoyo que me habéis brindado, que nos habéis brindado a Vanessa y a mí. De verdad, hemos hecho todo lo mejor que hemos podido con nuestro corazón. Hemos invertido muchísimo tiempo en traeros esto, así que de verdad, disfrutad muchísimo el videotutorial y sobre todo pintar y disfrutar pintando. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!